Marta ¿cómo estás? Muy bien, ¿te lo puedes creer? ¡Claro que me lo creo! ¡Genial! ¡Aquí estoy! Estamos en la presentación de Gran Hermano, pero lo primero que quiero hacerte es dar la enhorabuena por ser la ganadora de LOL STARS. ¡Qué fuerte! No gané nunca a Gran Hermano, pero mira, gané superviviente de LOL STARS. ¿Ha sido teniendo práctica? Escuchame, verás, cuando yo coja fuerza me vuelvo a presentar a Gran Hermano VIP. Bueno, ganarás seguro. ¿Tú te esperas a los VIP, a LOL STARS? ¡Hombre sí! Pero hombre, yo nací aquí, yo nací en Gran Hermano y a Gran Hermano le debo toda mi vida, mi trayectoria, mi recorrido. ¿Qué supuso para ti este comienzo? Pues mira, para mí supuso un comienzo que me chocó muchísimo porque de repente de ser anónima a pasar a ser algo conocido y te choca mucho, pero sobre todo lo que soy hoy por hoy. El dinero que gano, el tal, mi sueldo... Pues todo hecho. Se lo estaba comentando y digo, mira, a mí ahora en la rueda de prensa me dicen que entro en Gran Hermano y me da algo. Pues escúchame, a mí también me dio algo. En serio, ¿eh? Digo, ¿y quién va a ser mi maleta ahora? Pues mira, no tenía ni la maleta hecha. Claro, hay que venir preparado. Mira, si te presentas a Gran Hermano, prepárate la maleta, hasta el último día por si acaso. No puede ser que te llamen o algo. ¿Qué supone para ti como espectadora el regreso del formato después de un parón tan largo? Pues para mí el regreso de Gran Hermano anónimo es como muy emotivo porque tengo ganas de ver a gente anónima, personajes nuevos que se creen, ver cómo son, cómo van siendo poco a poco porque al principio son de una forma, luego ya van sacando la personalidad. Descubrir a gente nueva que me gusta mucho. ¿Te vamos a ver comentando a estos concursantes este reality? Hombre, mi plan es comentarlo. Si no, me voy de público y la lío. ¿Qué consejo les daría si pudieses estar ahora mismo con los que van a entrar? Aparte de que se hagan la maleta. Os juro que si pudiese decirle algo a los que van a entrar es, es lo típico, pero por favor sé natural, no impostes un personaje, no creas que por parecerte a otra persona que haya pasado por ahí vas a triunfar. Creo que tienes que ser tú y sobre todo decir todo lo que piensas. Porque la gente te tiene que comprar como eres. Hombre, tú no te callas nada. No, así me ha ido, o sea, pero esto es lo que tenéis que hacer. Después si ganáis o no, no es mi problema. Me has dicho que volverías a un GH VIP. ¿Volverías a presentarte a un GH sabiendo todo lo que ha venido después? Sí. ¿Te gusta la caña? No, pero sobre todo porque hoy por ahí mi trabajo y mi todo se lo debo a gran hermano. A la Isla de Tentaciones que me volví a rescatar, pero a los formatos, a televisión. ¿Cómo crees que va a funcionar? ¿Apuestas? Pues dependiendo mucho de los concursantes. Un rally es fundamental. Es que en un rally los concursantes obviamente es lo más fundamental. Entonces, dependiendo de qué tipo de personas entren y cómo se vayan desenvolviendo, pues irá mejor o irá. ¿Ir bien va a ir? Eso sí te lo digo yo. Me vuelvo otra vez a Supervivientes. ¿Cómo está esa relación con Adara? Yo no sé en qué semana estáis ahora, ¿la de amigas o la de enemigas? Pues viento en popa, toda vela. Increíble. Es más, la estoy esperando porque estábamos quedándonos juntas en el hotel y ahora la estoy esperando. Tenía que estar por venir ya. ¿Entrarías a un reality ahora mismo con ella? Sí. Entraría ahora mismo en ningún reality, pero si entrara en un reality y es con Adara, entraría, pero seguro. ¿Y si está Sofía? ¿Quién? Una chica que estuvo contigo en Gran Hermano y luego en la isla. No te suena, ¿no? No te suena. Igual no te suena como compañera, pero te suena como espectadora. No sé cómo estás viviendo el post-reality ahora con Maite y Sofía. Joder, al final yo estaba plena, ¿eh? ¿Es verdad? No me esperaba que estuviera tan plena. Qué fuerte. No tengo nada que decir. No me quiero meter en cosas de familia. Que les vaya bien, que se arreglen. Yo tengo mi punto de vista, pero no te lo voy a dar porque no quiero meter el dedo en la llaga. Que tú no quieres meter el dedo en la llaga. No, no voy a hacer el mismo daño que me hicieron a mí en su momento. Muy bien. Así que como no quiero devolverlo, me voy a callar todo lo que pienso. Aunque podría devolver todo el daño que me hicieron Maite, Sofía y Kiko, pero me voy a quedar callada porque no voy a jugar en el mismo equipo que ellos. Para acabar ya con buen rollo, dime un nombre para el All Stars 2. ¿Un nombre para el All Stars 2? ¿A mi novio para que el dinero se quede en casa? Hombre, que no, claro. ¡Mi novio, Toni Espina! Pues muchísimas gracias, Marta, que vaya muy bien. Nada, mi amor, encantada.